Estamos con Alex Lidi en la Serie del Caribe. Alex, primer italiano creado, nacido y creado en Italia en Grandes Ligas. ¿Cómo te sientes con esa distinción? Pues siento un orgullo de poder representar mi país en el máximo nivel, que es la Grandes Ligas. Tengo un buen apoyo de fanático en Italia. Siempre me siguieron desde que firmé con Seattle a los 16 años. Y pues como dije, muy orgulloso de poder representar mi país. Desde siempre hablas un excelente español con los compañeros latinoamericanos. ¿Cómo aprendiste tan fácilmente el idioma? Pues bueno, el italiano se parece al español un poquito. Los dos vienen del mismo idioma que es el latino. Así que en un año pude aprenderlo y seguir aprendiendo palabras. Siempre estuve viviendo como pelotero latino y porque siento que la cultura de nosotros es más parecida a la de los Estados Unidos. Y desde que firmé, me junté con ellos y ahí pude aprenderlo. ¿Qué tal la experiencia de jugar en Ligas Caribeñas y específicamente en México? Es una experiencia muy bonita. Este, fue algo muy lindo, algo muy, una tremenda experiencia. Este equipo era muy bueno, tenía un muy buen bateo y es una liga muy buena. Me gustaba mucho y ahora pueda regresar. Estás firmado con los orioles. ¿Esto de participar en la Serie del Caribe te ayuda a prepararte para demostrar algo en los entrenamientos? Pues claro, yo creo que la Liga de Invierno, cualquier Liga de Invierno que sea Dominicana, México, Venezuela, Puerto Rico, son ligas muy fuertes donde uno puede seguir jugando y aprendiendo del béisbol que siempre se puede aprender algo. Gracias.